A ver si tomó pescado... ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Llevo bien! ¡Llevo! No, 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 no Como lo haría, no me haría ¡Vamos! ¡Ey, guay! ¡Esos! ¡Vamos! 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 Es un bello, mira. Es un bello. Es un bello. Mira, mira. Mira, mira. Oh, mira, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¿Qué está haciendo?